¡Llegó la hora de competir! La primera competencia del día con un Santiago sumamente fresco en el equipo amarillo con un Luis que tiene todavía puesta esa camiseta denominado ¡Arranca cuando decimos 3! ¡2! ¡1! ¡4! ¡7! ¡3! Santi y Luis son los encargados de abrir y obviamente generar ventaja para sus efectivos equipos se desabren esta competencia abrazada, letal y ¡wow! Santiago, qué ventaja que le está dejando, opa gordito, olvidaste a lo justo cuando dije que estaba dándole ventaja al equipo amarillo, se olvidó que tenía que volver a traer el neumático hacia su lado y ahí recién dar esta campanada, se ayudará por el equipo amarillo pero el equipo rojo ya le tiene a una L que le está dando ventaja Bueno, pequeño error que cometió Santi, una distracción que le generó una desventaja al equipo amarillo y por supuesto en el carril contrario generó una ventaja en la furia roja Chismeli ya empujando ese neumático, es la segunda en representar a su equipo y ahora suma la segunda campanada La segunda campanada que está sumándole Eli al equipo rojo mientras hay ya un Seba, será que se despertó y Seba toda la semana le dijeron que no se había despertado Espero que sí, espero Ojalá que se haya despertado porque hoy me hay que salir del bote negro Ya sea en esta tarde de viernes o a la noche Acuérdense que hoy es el mega viernes Hoy es el viernes de doble emisión Estamos acompañándoles a ustedes a las cinco y media de la tarde y también luego a las diez de la noche En las doce emisiones les esperamos acá en nuestra casa en Telefuturo para que vengan a acompañarnos En arroba calle 7PY ya está justamente en las votaciones de Contra 7 para que vos sigas votando por tu dupla, por tu pareja favorita pero también está al vivo donde veo al Muñe que está hablando interactuando con toda la fanaticada Muñe, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, en este caso se enojaron un poquito los layadores del amarillo por la pasada de Santi en la primera pasada que se olvidó de retomar en este caso fue la vuelta a la competencia Así también dejando su mensaje de apoyo para los layadores Fuerza Tiara, dice Carlos, por ejemplo dejando su percepción Vamos Rocco, dice Alejandro Esta competencia donde favorece a Liz Dicen cuando ya le hemos dado un Joss dar su pasada cuando quedan seis minutos y Alexis trayendo el neumático para dar la campanada número cinco respectivamente Fuerza Satina será algo mismo contigo siempre, dice ¡Qué bárbaro! Vamos Rocco a ganar, dice Maribel también Ahora va a salir la layadora Liz Junto a Eve en el mano a mano Cinco campanadas para cada una para que pueda reiniciarse todo y a partir de allí volver a empezar la ronda Hay muchos comentarios y muchas percepciones ¿Quién es tu favorito? ¿El rojo o el amarillo? Me comentás en Facebook, en Instagram Vamos a ir leyendo mensaje a mensaje Cinco minutos, 28 segundos y el tiempo no para, su sigue Claude Luis, para que justamente eres de esa campanada se automotiva de alguna manera para salir a poner a prueba su cardio Su fuerza en esta competencia Te toma la pañoleta, ya la lleva rápidamente que trajo un Santiago, tiene que reivindicarse en esta pasada y tratar de hacerle lo más rápido posible Hasta ahora la diferencia que está teniendo la furia roja sobre la marea amarilla se dio justamente por el error que cometió Santi en la primera pasada Ahora sí, ya el error obviamente es aprendido Y con esto Santi da otra capanada más para su equipo Está pidiendo paridad en cantidad de capanada Siete para la furia roja Siete para la marea amarilla Todavía quedan 4 minutos 45 segundos Es una muy buena cantidad de tiempo para que los chicos busquen avianzar su ventaja Eli le da nuevamente la aposta a Sebas Esta va a ser ya la segunda pasada del Piara Es la que ahora está tratando También esa ventaja para el equipo amarillo Tiara hasta lo largo de estos últimos días Se estuvo teniendo también muy buen desempeño No se puede quejar el equipo amarillo del desempeño de Tiara Increíble la evolución que estamos viendo en esta gladiadora Y ella desde un inicio dijo que iba a demostrar que puede ser una gladiadora del equipo amarillo y una gladiadora que puede revir al máximo en la competencia Y creo que eso nuevamente lo estamos viendo en este arranque de competencia Ahora le toca el turno a Derli Es uno de los últimos gladiadores que tiene el equipo amarillo nominado Que me imagino que hoy más que nunca también busca sacarse esa camiseta Obvio, él es el único gladiador del equipo amarillo que queda con la remera de nominación Veo que le está reclamando algo al señor juez Coco Pero vamos a ver cómo termina esa por así decirlo discusión que están teniendo con el señor juez Los gladiadores del equipo amarillo Se acerca Meli para entregarle la aposta ahora mismo a Dios mientras el tiempo sigue avanzando Encuesta está que arde en este super viernes mega viernes de calle 7 parte 1 53% La fanaticada considera al rojo como favorito y así lo refleja en capanadas y en distancia Ahora 10 a 10 pero por instancia 11 a 10 ganan al rojo El 47% votando al amarillo Un Dios esperado por empatar Ebe por mantener la ventaja Todo puede pasar 3 minutos 10 segundos Mucho tiempo todavía le queda a los dos equipos Opa que Eli también se olvidó del pañuelo Ahora está volviendo para buscar esa campanada para buscar y seguir avanzando la ventaja de ese equipo amarillo Tanto uno como otro equipo tuvieron pequeños errores Esa desatención de Eli tiene que ser aprovechada en este momento por la marea amarilla que está siendo representada por Eli Recordemos que Eli siempre se saca también en sus pasadas Una gladiadora de ventaja que tiene su equipo que ahora pasando por debajo de los caballetes busca igualar la distancia que tiene recorrida la furia roja Podemos decir que la furia roja sigue arriba en esta primera competencia de la tarde Primera competencia de las 3 que vamos a estar teniendo en esta edición de tarde Chicos acuérdense que volvemos a la noche A la noche también vamos a estar acompañándoles puntualmente a las 21 horas Y también ustedes fanaticadas pueden venir a disfrutar del programa en vivo a la noche a las 10 Así que mientras sigue tratando de buscar ventaja por su parte Santi Eli sigue también tratando de afianzarle al equipo rojo con una campanada Es el momento de leer nuevamente comentarios que van llegando Dos minutos Son los pálpitos ¿Cuál es el termómetro por ahí? Bueno a ver a ver por favor porque nos van escribiendo y mucho ¿Cuánto ya va de tiempo? Dice Larisa por ahora Un minuto 50 segundos Lo que resta Tiara no pasó toda la raya roja dice Marta que también reclama Después dice Está todo bien Estamos nosotros sancionando de manera correcta y vamos viendo los jueces que están allí a full Gana el equipo rojo 15 campanadas en el rojo 3 el amarillo Tiara a punto de llegar a esa campanada Número 14 Vamos a amarillo Dice Elías también Porque al amarillo Nunca le sancionan Vamos rojo Hoy ganamos Otro de los comentarios que van llegando De Perla que dice Vamos rojo Robin le dice Oh que estén las chicas Fuera del amarillo Dejando en el caso Su percepción Nos vamos al whatsapp Vamos fuerza amarillo Saludo de Fernando de la Mora Dice Chris Le mandamos un abrazo Al querido amigo de whatsapp Cuando ya vamos a entrar al último minuto Mari que dice Gana rojo Los mejores Último minuto Atención Gladiadores Facebook y whatsapp Antivos Vitalley que dice Vamos Andy Saludos desde Piri de Bui Dejando su apoyo también Hasta ahora 16 campanadas El rojo 15 El amarillo Que gran cantidad de campanadas Son las que están dando Los gladiadores Mientras ya se acercan Los últimos segundos Ya se acerca el momento De hacer nuestro conteo 40 segundos Últimos segundos chicos Para que lo sigan dando Todo en esta primera competencia Hay diferencias de campanadas Que ubican al equipo rojo En la delantera El equipo rojo sigue cuidando Esa ventaja Por sus vidas Claro porque ellos quieren ganar La primera competencia De la tarde 17 para la furia roja 16 para la marea 20 segundos Arpa Luis El capitán Mientras tanto Dios se desliza Por debajo de los caballetes Ahora si entramos A la cuenta regresiva Y esto termina En 10 9 8 7 6 5 4 6 2 1 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 11 14 14 14 15 15 15 15 16 Porque estimamos que se ha reservado para la segunda competencia, el líder, el capitán Magno, digo bien. ¿Cómo vio el desempeño de las layadoras y layadores de su equipo? La verdad que de los layadores vi bastante bien, pero en la pasada de las chicas sí fue bastante lenta. Particularmente, ¿de quién en específico? ¿Incluís a todas o hay alguien en específico? No la incluyo a todas. Tanto Liz, como Tiara, como Meli, las viste un poco lentas. No cometieron ningún error, pero a la hora de estirar el neumático por el peso, eso mismo el neumático, calculo yo, que le costó bastante tirar rápido, pero eso es lo que les entiendo. Bueno, hablando justamente de errores, una equivocación ahí, la emoción, que no volver a competir también Santi, pero se arrancaron mal ahí. Sí, así mismo, estaba demasiado emocionado por competir de vuelta y volví a tirar la cuarita con la campana, pero vamos a recuperar, le pido perdón a mi equipo, que eso es lo que tenemos que estar haciendo, de estar unidos y apoyándonos todos, así que vamos a retomar la primera competencia. Esa es la actitud, creo, Magno, porque aparte son 100 puntos, recién quedan 500 en juego, ¿Fue decisión tuya reservarte para la segunda y tercera competencia? Exactamente, para el duelo voy dos veces y para la última competencia también voy. En las palabras de Magno, entonces, que con calma le recibas a la llegadora después de esta derrota por dos campanadas.